La violencia contra las mujeres en nuestro país sigue tan fuerte que incluso en la montaña de los Siete Colores, un lugar turístico, ocurrió un feminicidio. Hoy, por si acá, el caso de Yadira, que aún no obtiene justicia. Yadira Angulo Taipe tenía 19 años cuando la desaparecieron el sábado 7 de noviembre del 2020 en Cusco. Era un estudiante de turismo que trabajaba y ayudaba en el hogar, pero grande fue la tristeza cuando al día siguiente, luego de una intensa búsqueda de los padres, la encontraron asesinada en la montaña de Siete Colores. Los papás de Yadira quisieron poner la denuncia de desaparición cuando la joven ya no contestaba el celular. Sin embargo, la policía no lo permitió porque le dijeron que tenían que esperar 24 horas. Por si acá, desde el 2019 ya no es necesario esperar 24 horas para que la policía busque a una mujer desaparecida. Según la reconstrucción de los hechos, el enamorado de Yadira, Samuel Dueñas, declaró que la noche del viernes habían tenido una discusión que concluyó en terminar la relación. Es así que la madrugada del sábado, aproximadamente a las 2 y media de la mañana, es que Yadira sale en busca de un taxi para ir a su casa. Y ahí es donde se encuentra, en medio de las calles, a tres hombres desconocidos en un auto. El conductor era Darcy Ticona Flores, quien fue contratado para el servicio de taxi a la montaña de Siete Colores por Erwin Montesinos Cana y José Fernández Berrillos, quienes iban a grabar un video promocional del lugar para una agencia de turismo. Ellos declaran que convencieron a Yadira para que los acompañe en su viaje, y supuestamente ella aceptó. A las 5 y media de la mañana, es que llegan a la explanada de la montaña de Siete Colores. Y el conductor, Darcy, se queda en el vehículo, mientras que Erwin, José y Yadira suben rumbo a la montaña. Luego de 5 horas, los únicos que regresan de la montaña son Erwin y José. Y le dicen a Darcy que Yadira ha desaparecido. Por si acá, en su declaración, ellos afirman que realizaron otra caminata para buscarla. Al no encontrarla, fueron a la comisaría de la zona a revisar la denuncia de su desaparición. Y Erwin, junto a un policía, suben a la montaña para buscarla. Sin embargo, no encuentran rastros de ella. Ante el vacío de los argumentos y la actitud sospechosa, la policía detiene a los tres implicados. Por si acá, a las 9 de la noche de ese mismo sábado, los padres de Yadira reciben la llamada de la policía, que en un inicio había negado su denuncia por desaparición, y les confirman que Yadira estaría en la montaña. Inmediatamente, al día siguiente, los padres de Yadira realizan una intensa búsqueda para hallarla. Y lamentablemente, la señora plácida, mamá de Yadira, encuentra a su hija asesinada. Y con graves lesiones que evidenciaban la violencia que habían ejercido contra ella. Es así que días después, luego de más de 8 horas de audiencia virtual, el juez Roger Jiménez dictó 9 veces de prisión preventiva para Erwin y José, y comparecencia con restricciones para Darcy, por el presunto delito de feminicidio agravado por violación sexual. Por si acá, el caso aún está en investigación, y los padres de Yadira también sospechan de su ex enamorado. La familia sigue exigiendo justicia y cárcel para todos los culpables. Desde que inició la pandemia, la violencia contra las mujeres no ha parado. En especial en Cusco, la región está entre las que encabezan la lista con mayores índices de feminicidios. Y según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en pleno estado de emergencia, así como Yadira, 131 mujeres han sido víctimas de feminicidio en nuestro país. Así que por si acá, si una comisaría no quiere recibir una denuncia por desaparición, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo, también llamar a la Línea 100 o acercarte al Centro de Emergencias Mujer de tu localidad. Comenta, suscríbete y comparte este video para que la familia de Yadira sea más escuchada. Nos vemos.